Hola, un buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero compartirles acerca de este portal llamado BISWAP O BISWAP Que tiene el ranking 352 dentro de CoinMarketCap o cualquiera de los portales donde podemos ver la información de ellos Este proyecto Tiene bastantes Factores que son bien importantes que revisemos El primero es que es un proyecto que tiene el aval de Certic En el manejo de la seguridad Es un proyecto que fue lanzado el 9 de junio de este año Y aquí en el white paper que se los dejo en la descripción del video Ustedes pueden ver pues toda la información del proyecto En el que básicamente nos van a permitir conocer todo lo que podemos hacer aquí Pero pues yo se lo resumo así a grosso modo Dentro de BISWAP tenemos Exchange Tenemos la opción de armar pares de liquidez Podemos crear nuestras propias farms Tiene un sistema de LaunchPulse En el cual podemos hacer staking también Se van a lanzar IDOs dentro de este portal Y vamos a poder participar de estas IDOs De una manera privilegiada Los que estemos haciendo staking En este momento estos son los proyectos que están activos Estos proyectos no duran mucho tiempo La invitación es a que revisen muy bien la información Recuerden que esto no es ningún consejo de inversión Ni señal de compra de venta Y que ustedes deben hacer sus propias investigaciones Y sus propios estudios Y sobre todo asumir la total y absoluta responsabilidad Del manejo de sus inversiones y sus portafolios También tiene la parte de GameFi Que es nueva, está recién lanzada Entonces vemos que es un portal que lo tiene todo Aquí podemos ver algunos juegos NFT Cómo podemos empezar a jugar Cómo se combinan los NFT Pues con el tema de juegos sobre blockchain Entonces reúne dos tecnologías muy interesantes Y aparte de eso tiene unos APRs Por jugar Por subir de nivel Y tiene unas comisiones del 3% Por referir amigos a que entren a jugar O que entren también a hacer uso de la plataforma Tenemos la opción de hacer swaps El lanzamiento de NFT Cómo podemos ganar dinero con las NFT Haciendo staking Impulsándolas y actualizándolas de nivel Tienen programas de referidos Por recomendar el portal También tiene una lotería Esto también es nuevo No lo había visto Y está recién salido Y tiene algunas competiciones Para el tema de la lotería De interés compuesto Del GameFi Y tiene una sección de Analytics Para ver toda la información Estadísticas y desempeño Del portal Entonces a mí me llamó la atención Muchísimo pues tener todo integrado Tiene el sello de Desertic Se conecta uno con la Binance Smart Chain Por lo tanto hay que tener balance en BNB Para poder hacer las operaciones Yo ya hice aquí un exchange Para poder tener el token de la plataforma El token de la plataforma es BSW Como lo vemos acá El token en este momento está en un dólar Ha subido un 1.51 Pero tuvo un máximo El máximo lo tuvo acá En el 12 El 8 de diciembre Perdón Y ese máximo fue de 2 dólares Con 2 dólares con 10 centavos Con 22 centavos 2 dólares con 22 centavos Fue el máximo que tuvo Entonces estamos comprándolo Con un 50% de descuento Porque está en 1.03 Y me llamó la atención Poder armar un par de liquidez Para crear mi propia farm Y ponerlo a cosechar Recuerden que una farm Es como tener una tierra Y poner una semilla Que la misma cripto se vaya cosechando La sembramos y se va cosechando Y con esa cosecha Podemos armar otro par de liquidez Y ya ir cosechando otras criptos Y por eso es genial Hay que validar Que no se cometan Los mismos errores Que se han cometido Con proyectos como PancakeSwap O SuchiSwap Que han tenido huecos de seguridad En el código Con el que fue creado Las plataformas Yo después de revisar bastante El tema de la seguridad Decidí apostar Por volver a revisarlo Porque pues Queda uno marcado Con una experiencia Como la que tuve Con PancakeSwap Pero eso no quiere decir Que todos vayan a tener La misma historia Y el mismo desenlace Y de esas situaciones Se aprende muchísimo Se corrigen errores Se toman medidas Se toman precauciones Entonces Ya aquí tengo Estas son las posibles farms Que podemos armar Con el pool de liquidez Acuérdense que hay que armar un par Y si digamos Ustedes tienen 200 dólares La idea es que pongan 100 dólares En USDT Y 100 dólares En BSW Y arman su par de liquidez Recuerden que hay que dejar Un pequeño saldo Para los fees En BNB Aquí ustedes Obtienen el pool Y luego habilitan la farm O la granja Y ya Lo ponen a cosechar Yo decidí armarlo Entre BNB Contra BSW O BSW Porque Ofrece un APY más grande Si ustedes lo ven aquí Podemos ver Los APYs de todos Y Aquí lo está cargando Y el APY que está ofreciendo Para BNB Contra BSW Es el más grande De los que vi en la tabla Y BNB Me parece que tiene Un mercado Un camino alcista Bastante interesante Entonces Me interesa acumular BNB Dejarlo ahí Sé que ahorita El mercado está Corrigiendo fuerte Pero es el momento Pero es el momento Para entrar en algunos Proyectos Como este Con el cual podemos Poner nuestros BNB A trabajar Sin desesperarnos Y que vayan Cosechando Cultivando Y cosechando Para más adelante Más tokens Y ir armando Nuestra granja Y que nuestra granja Vaya creciendo Entonces No sé Por qué está tan lento Esta parte De farms Ok Ya por fin Cargó el APY Entonces Si ustedes se dan cuenta Les voy a resaltar Acá Esto es lo que A mí realmente Me parece interesante El APY Recuerden que Tengo en el canal Un video Explicando La diferencia Entre el APR Y el APY Aquí nos ofrece Los dos Recuerden que el APY Es cuando hacemos Interés compuesto Y el APR Es cuando hacemos Interés simple Entonces Este es el que A mí me llamó La atención Y de hecho Aquí ya me muestra Que tengo Una pequeña ganancia De BSW Por el Por el farm Que ya estoy haciendo Y ustedes pueden escoger Aquí hay unos Por ejemplo Como este 542% Entre V1 Y UDO Que no está nada mal Aquí hay otro De 562% De APY Entre CIGAR Contra BNB Y este Que es el más Impresionante 708% De APY De RPS Contra BNB Entonces La idea es que Ustedes escojan El que les llame la atención Si les llama la atención Y analizan Y validan Y deciden Por cual Por cual se irían Mi elección fue esta Porque me interesa BNB Y ponerlo ahí A cultivar Y a cosechar BSW Usando los BNB Que ya tengo Dentro de BNB Aquí también podemos hacer Participar en las IDO Como les decía Recuerden que El proceso es Si necesitamos Hacer un swap Entonces La moneda que tengamos La ponemos acá Seleccionamos la moneda Con la cual queremos Hacer el par Partimos La cantidad En partes iguales Valga la redundancia En partes 50 y 50 Creamos la liquidez La adicionamos Y una vez que ya tengamos La liquidez Si podemos Hacer el FAR Ese es el 1, 2, 3 Para poder crear Nuestra FAR Como les decía Ya para terminar Este portal Se parece muchísimo En la dinámica Y en la forma De interactuar A los que ya conocemos Como PancakeSwap SushiSwap Etcétera Etcétera Y Pero Me pareció Mucho más completo Porque tiene todo Tiene Exchange Tiene Liquid Tiene FAR Tiene LaunchPools Tiene IDOs Tiene GameFi Plataforma de lanzamiento De NFTs El módulo De ganancias Con NFTs La lotería Algunas competiciones Y la parte de analítica Y aquí en Moore Hay algunas otras cosas Que podemos ver Como El sello de auditoría De Certik Que fue evaluado Que es el que se los tengo aquí Abierto Y se los dejo En la descripción Del video Para que revisen La información El equipo De desarrolladores Aquí podemos ver Todas las personas Que participaron En BISWAP Es un equipo De gente Bastante talentosa Estos son los Avatares De De las personas Fueron construidos En Solidity Y Que es un lenguaje De programación Para videojuegos Y Es un proyecto Que promete Promete ser Bastante interesante Y Crecer Multiplicar Por 10 Por 20 50x Su Su Valor Y Las IDOs Hay que prestarles Mucha atención Porque No duran mucho Aquí ya están Todas las que fueron Cerradas Pero El paso es Para participar De un IDO Básicamente es Tener El token BSW Comprarlo O sea Se selecciona Se compra Se colecciona Y ya El hecho de tener La colección de tokens Nos da el acceso A participar De Las De estos IDOs Dentro de este Launchpad Aquí vemos que Se necesitan 57.17 BSW Para poder participar De Expansion Se llama En este momento Solo está activa Esta Pero pues Pienso que para Lo próximo año Ya ahorita A final de este año No hay muchos lanzamientos Ya este año Prácticamente se acabó Entonces Esto es como Como una forma De empezar El 2022 Con buena información Y con Buenas plataformas Donde poner nuestra atención Analizar la información Y ver Que nos depara El 2022 Con programas Como este Como les decía Ustedes pueden utilizar La Binance Chain Wallet O la Mat Wallet Yo lo hago Desde mi Mat Wallet Con la Blockchain De Binance Chain Binance Smart Chain Pero lo pueden hacer Con Con la Binance Wallet Y con la C98 Wallet De Binance Entonces Ahí hay Tres o cuatro Alternativas También lo pueden hacer Con la Tross Wallet Entonces Es Amplio el abanico De posibilidades Con las cuales Pueden participar Aquí están Los productos Explican Mucho mejor El tema De cada uno De los servicios Esta parte De Analytics Nos provee Muy buena información Nos muestra Toda la curva De precios Que ha tenido En la historia De tiempo Desde el lanzamiento En junio Hasta Este momento Si Y El proyecto Pinta muy bien Podemos ver El staking Que está En este momento Acumulado En tokens Y en las farms Y no es nada Bajo Las cifras Que ya se tienen Si ustedes ven 17 millones 29 millones 2 millones 95 mil dólares 994 mil Entonces Es un proyecto Que Que está Está despegando Y esta es Una de las fases Más importantes Donde uno debe Entrar en estas Oportunidades Si usted Tiene un proyecto Que quiere Lanzar Acá Lo puede Lanzar Desde Bits Bits Wap Y nada Esto es todo Lo que quería Contarles En este video Espero Espero que le puedan Sacar todo el provecho A esta información De valor Y analicen Muy bien Antes de Tomar la decisión Les dejo El enlace Referido En la descripción Del video Recuerden Que de esta manera Apoyen Que de esta manera Y ustedes se beneficien Obteniendo Pues El cien por ciento De acceso A la plataforma Y Estos son Un cinco por ciento De De descuento En los En los FIIs Para sus operaciones Entonces Pues Nada Es una relación Ganar ganar Para todos Espero que Esta información Les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Entrega Que ya pienso Que puede ser El próximo año Un abrazo Y feliz año Para todos